Bueno, acá en JM Motors nos llegan estos faros de un Ford Focus Vean ustedes el estado terrible en el que están los faros Ya los habíamos dado por perdidos, ni yo creía que lo íbamos a poder salvar Estaba en muy mal estado Vean esas costras que tenían, todas esas rayas Pero bueno, aquí está el resultado final Vean la maravilla, adicionalmente hicimos una pulida completa Y miren como brilla este vehículo con sus faros como nuevos